Juega un juegos, espérate, hostia, este viene calentito, el Sebastián, cuidado con Sebastián Apex, José el fumador, Pepe problemas, juguemos un juego, juega lo que quieras, juega un juegos Yo soy José, comer caca, puta cara mierda me la pena, ¿cuál es el Discord? Pues, se viene chavales, vamos a leer a baneados del canal, ¿vale? Pero hoy lo vamos a hacer de una manera distinta, porque normalmente siempre leemos esto por más recientes, ¿vale? Pero hoy vamos a ir a los más antiguos, a gente que llevan nueve meses esperando Nueve meses sin tener respuesta Vale, a ver, esto he estado pensando mucho en esto, ¿vale? La gente que spameaba culos y eso Me quería hacer el chistoso, no lo voy a hacer, me gustaría volver a ver el chat La del cancerbero, Pepe please, poggers A ver, fue hace mucho tiempo, sé que la gente ponía estas cosas en plan, pues porque lo ponía el resto de gente y tal Ok, han pasado nueve meses, supongo que ya habrán recapacitado Si no, pues mira, si te vuelve a pasar, pues ya será baneado de por vida, obviamente Que no lo puedas hacer y ya está Bienvenido de vuelta, hermano, bienvenido de vuelta Siguiente, Rose Santi Lo mismo culos Ya aprendí mi lección, prometo ser bueno Me lo creo, te lo quito Venga, los culos y eso los voy a quitar rápido Este hombre, ¿qué coño está spameando aquí? Vale, un clip que ya no existe, a lo mejor era de otro canal Pero bueno, a ver, lo spameo cuatro veces seguidas en menos de un minuto A ver, ¿desde cuándo me seguía? Googleía este De 2018, ok, tío, nada, se lo quito Hoy tengo más pelea que el otro día, chat Hoy tengo más pelea, pero porque es gente que lleva nueve meses baneado, ¿sabes? Y sé que la gente aprende sus errores Hola, yo pasé los clips cuando él estaba AFK Y junto a otros, ya que también estaban pasando clips Arroba Lucho, no sé qué A ver Espera un momento ¿Estás siendo un chivato? Y pone los nombres de la gente Arroba Lucho, Gabriel, Tobe y otros también Fue sin intención, lo viro desde 2015 y me siento mal Es un sapo, gente Es un sapo No suelo tener piedad con los sapos, ¿eh? No suelo tener nada de piedad con los sapos Pero han pasado nueve meses Se lo va a quitar Bueno, a ver, este dice Me cago en la puta, no me tocó sub Me cago en la puta Y hizo un spam increíble Puso todos los emojis de la lista Pues se siente mal el que me hayan baneado Con dos L Ja, 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 ja Mi estupidez a sus límites Porfa Me gusta el chat Ese niño estúpido que comentó todo eso Ya maduro Maduro Manudo Ya manudo Espero y ya me desbaneen del chat Vale, no lo vuelvas a hacer La decepción, la traición, amigo La decepción, la traición, amigo La decepción, la traición, amigo Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, reinicia Cuenta que era el 22 de septiembre Ya no me sigue, me dejó de seguir Ha hecho rejecuit, chavales, ha dejado de seguirme ¿Por qué ya no voy a escribir esas cosas? Oh, ha puesto una carita triste Ha puesto una carita triste A ver, chat, fue hace mucho tiempo, yo que sé, tío No creo que lo vuelva a hacer, ¿sabes? Lleva nueve meses en la cárcel O sea, ya está, quita el veto, quita el veto Hijo de puta vanidoso de mierda Gente como tú debe morir Pero bueno, este tío Hijo de puta vanidoso de mierda, gente como tú debe morir Marcelo Pichula Grande Perdón, me equivoqué No volverá a pasar, gracias A ver, está feo, está feo, está feo, ¿no? Ay, es que es un fenómeno el tío este Es que, hijo de puta vanidoso de mierda, gente como tú debe morir O sea, literalmente, tienes que estar muy enfadado en tu vida Para meterte en el chat de un streamer a poner eso, tío En plan, algo va realmente mal en tu vida, tío Espero de verdad, de corazón, que te vaya mejor ahora, macho Es que es eso, tiene un mensaje, tío O sea, solo tiene un mensaje Si tuviera un mensaje, fuera un seguidor Que me lleva siguiendo desde hace tanto tiempo Desde hace mucho tiempo algo así ¿Sabes? Me lo pensaría dos veces, pero... Loco El único mensaje que pones es esto, tío Es hate Pues obviamente a gente así no quiero en mi canal Lo siento mucho I am sorry Rechazar Vale, strex gigantes Ust Alguien manda el link de la página para donar Estás pobre A ver, solo puso strex Lo hice hace mucho tiempo Pido una segunda oportunidad Juro que he madurado Gracias, carita feliz Vale Desbaneado, bienvenido de vuelta Tres, te la pongo del revés El gancho del fornoto Me hace acordar al del huskause Tiene todo el pack este hombre Del fornite y de chistes malos Era re mongólico Antes la mao No lo jures Fue vetado en 2019 chat Hace dos años Ahora recapacitado Quitar Beto Venga, bienvenido de vuelta Vale, a ver Este hombre que le pasaba Diablo Baneado en 2019 O sea, ha pasado bastante tiempo Vendrás a Bilbao Cambia Pog Vale, un día Le dio un ataque al corazón Y se cayó al teclado Eso o su gato se puso encima del teclado Una de dos Ya ha pasado unos dos años de mi veto Y creo que estoy reformado He echado mucho de menos al chat Carita triste Prometo no espamear ni petar más Solamente cuando Rubio os lo permita Espero que me desbaneéis O por lo menos Leáis este mensaje Y hacerme un poco más esperanzado Adiós para siempre O buenos días chat Oh Bueno No pasa ya Es una tontería A ver Esto no creo que debería ser Un baneo de por vida Sabes esto Yo pondría un baneo Yo que sé Como mucho de 7 días Sabes o algo así O sea, el resto parece que se ha portado bien Y tal O sea, ya está Está bien Bienvenido de vuelta a la familia Hostia, un viewer de Orlock Cuidado No me chupes el pito Viewer de Orlock Tenemos el pack completo Z, Z, Z Ayuda Z, Z, Z Dale para abajo No, no Añañín Libertad No, Añañín Ah, porque me gustaría volver a ver el chat Y comentar Y como ya he estado tiempo baneado No creo que vuelva a spamear eso Hombre, ya lo del Añañín Sí que es verdad que ya es muy de 2019 Pero vale, sí Te lo quito, te lo quito Tampoco es para tanto esto, por Dios Gordos de mierda Es que claro, el contexto ¿Qué pasó el 11 del 7 de 2020? ¿Sabes? ¿Qué coño pasó en esa fecha, chavales? Para que este hombre dijera Gordos de mierda, tío Juega GTA Cambia el charlando por Minecraft ¿Qué faja? Pene Thor XNX Y gordos de mierda A ver, me parece a dotería Por decir gordos de mierda Que esté baneado por vida este hombre Luke States Bienvenido de vuelta, hermano Uy, spam Verás, espérate What the fuck Dios El típico que se mete por primera vez en Twitch Y spamea emotes, tío Se nota, eh Se nota Caleta feliz, caleta feliz Corazón Os voy a escribir lo que hace este hombre, ¿vale? Entra al chat Se viene aquí Y hace Esto es lo que hace No sé para qué No sé si es para llamar la atención O qué objetivo hay detrás de eso, ¿sabes? Pero es lo que ha hecho Y para ponerle la guinda Pone un Twitch aquí El canal de alguien No volveré a enviar más links, por favor Aunque haya hecho spam y tal Es que es que Ha pasado mucho tiempo, tío Tres años, gente Tres años lleva siguiéndome, tío A ver, me sigues desde hace mucho tiempo Chat, yo creo que habrá aprendido Y nunca lo volveré a hacer Yo creo que nunca más lo volveré a hacer Ya está Ya está Ahí está Este puso Fuck you chat en gigante O al Pene Si el Rubius no me hace caso es puto Un link gigantesco del Roblox ¿Pero qué cojones es esto? Pero bueno ¿Qué dice? ¿Qué dice el hombre? Perdón por insultar al chat Y no sé cómo chuchas Mandé links del Roblox He maduro He maduro Creo ya no soy niño rata He maduro Creo ya no soy niño rata Me empezó a seguir en 2020 Ay, lo único que ha puesto Es que es eso, tío Lo único que ha puesto es Es puto Hola, pene y puto Hola, pene y puto, tío Más 99 mensajes Y puso un Shrek con tetas Lo que me faltaba ya Solo puse dos Shrek Shrek en el chat Además no sabía que era motivo de van Lo siento ¿Qué tal vez? What the fuck? 0, 1, 0, 0, 0 Esto es código Esto se puede traducir, ¿no? Binary to text converter A ver ¿Qué nos ha dicho este tío? Este tío ha spameado Pues lo que ha spameado Efectivamente Y lo que tenemos que hacer es Poner esto aquí Y convertir Por favor, desbanéame Ya que consumo mucho este canal Oh, qué guay Se lo ha currado Se lo ha currado, chavales Se lo ha currado Te lo quito ¿Cómo te llamas? Huacox Bien, bien, bien Si sois así creativos Os voy a desbanear 100% Siguiente Tiene una cara En plan Parece un hombre que está un poco loco Suscrito previamente durante un mes Solo tiene 12 mensajes Y el mensaje que le baneó Fue el siguiente Maldita sea Quiero cogerme a Rubius No puedo soportarlo más Cada vez que veo a Rubius Tengo una erección masiva He visto literalmente Todos los posts Ruben 34 Que hay de él online Y sus parodias porno Mis sueños No son nada más Que sexo constante Con Rubius Estoy cansado De despertarme cada mañana Con 6 charcos De s*** En mis boxers Sabiendo que todos Esos charcos Debieron ser eyaculados En la apretada cara De Rubius A ver que dice Creo que es un copipaste Esto O sea Solo copié y pegué Esta belleza de estrofas Necesito volver a ver el chat Maxi Me ha hecho gracia Te lo quito Coño Callaos por un puto instante Y decir si hay o no directo Parida arroba Barra baja Wm Canal en youtube Hola buenas tardes Ahora ya es cordial el hombre Ahora ya Ha recapacitado Viene con traje Y es una Es una persona Completamente reformada Hola buenas tardes Días o noches Moderadores O Rubén Doblas Gutenberg Perdón si no lo escribí bien Gutenberg En ese momento Era un niño El cual creía que Porque no estabas En directo no había mods Y como un buen niño tonto Hice spam de mi canal de youtube Perdón no volverá a pasar Rubius Adge Rubius Adge Rubius Omega lol Si Tenía 9 y ahora tiene 10 Pone vídeos Insulta a la gente del chat O sea Lo siento mucho macho Sé que ha pasado tiempo Ha pasado tiempo Pero es que Uff Me cuesta tío Me cuesta Me cuesta Me cuesta He sido muy bueno hoy He sido muy bueno hoy Pero creo que va a ser Deposar Lo siento mucho Rechazar Juega un juegos Espérate Hostia Este viene calentito El Sebastián Cuidado con Sebastián Apex José el fumador Pepe problemas Jueguemos un juego Juega lo que quieras Juega un juegos Yo soy José Comer caca Puta cara mierda Me la pela ¿Cuál es el Discord? Mira Te voy a ser muy sincero En ese entonces Quería ver Qué pasa Si te insultaba Como notarás Un completo subnormal De mierda Ya tengo otra cuenta Se llama Estían Y yo 9 meses suscrito Antes era mucho más subnormal Pero Recapacité Bueno Eso es todo Adiós chat Postdata En mi otra cuenta Llevas 9 meses sin leerme Si ya tiene otra cuenta Como él dice Le tiene que dar igual Vale Mucho spam de un clip De alguien Superado del Chocobo XD Hola cabros Arriesgo de que me peguen Y me banen Estoy en vivo Concha tu madre Un saludo ya nunca más Rubius nunca más Te lo prometo por el sagrado Concha tu madre Rubius perdóname Te hice este vídeo Hermanos Estamos aquí reunidos Para hacer una petición Al señor Del oh my god Amén Al señor del salmón Para ver en Ay puta la wea Venerar 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 Puta la wea Al señor Que creo a August Aunque no me gustaba Pero lo creo No le gustaba a August Estamos aquí Para hacer una petición Al señor Rubius oh my god Amén Rubius Si Sácame el veto de Twitch Por favor Necesito tu ayuda Tus moderadores Me ignoran Porque creen Que soy una niña rata Igual es cierto Si Si Lo reconoce Tiene 26 años Hueón El dibujo Le voy a dejar un like Y voy a decir lo siguiente A la persona Que me haga spam En mi canal De su canal Y después Me haga un vídeo Tan currado como este Le voy a desbanear Para siempre Se ha ganado un corazón Una parte Un pequeño Un ocito en mi corazón Con ese vídeo Así que GG ¡Suscríbete al canal!